Allá, canta mi gente, canta un tono sea Acá, canta el sur y canta el norte, allá Allá, canta la madre, allá Acá, canta el niño, acá Allá, canta mi gente, canta un tono sea Allá, canta el sur y canta el norte, allá Allá, vino un tiempo de caer Tardio, temprano, oí pasos de Nada es para siempre, dice Vamos Allá, tiene un tiempo de amor Allá, canta mi gente, canta un tono sea Allá, acá, canta el sur y canta el norte, allá Acá, canta el pescado, acá Acá, canta el obrero, acá Allá, canta mi gente, canta un tono sea Allá, acá, canta el sur y canta el norte, allá Allá, acá, 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 canta el norte, allá Justicia divina Justicia divina Más vale tarde que nunca Qué suerte saber que no estamos solos Allá, acá, canta el norte, allá Allá, acá, canta el norte, allá ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Buena noche! ¡Nos vemos! ¡Gracias!